Estaba en juego el campeonato mundial de los pesos pesados, aquel primero de octubre de 1975 fue histórico. La tercer pelea entre Mohamed Ali y Joy Fraser se convirtió en una de las más electrizantes del siglo XX. El coliseo Smart Araneta de la ciudad de Manila, Filipinas, crujió de emociones y el choque de estos dos gigantes paralizó el universo del boxeo. Los dos hombres se conocían muy bien, dos veces habían enfrentado y en la primera ganó Fraser por puntos luego de derribar a Ali. Fueron 15 rounds tremendos, se castigaron furiosamente, ambos debieron ser hospitalizados para recuperarse. En la segunda oportunidad la ganó Mohamed Ali en un combate que fue para el olvido. Pero en este tercer y último encuentro se estaba jugando el honor, era el desempate, era saber quién era el verdadero campeón de los pesos pesados. Se castigaron brutalmente, sin pedir ni dar tregua, a suerte y verdad, bajo las luces del cuadrilátero que elevaron la temperatura a 45 grados. En el décimo, Fraser acusó fatiga. Ali, usando su velocidad, lo lastimó seriamente en el ojo izquierdo, a tal punto de no poder ver nada. La mano derecha de Ali era un misterio para Fraser, no sabía dónde estaba. El momento más espectacular se produjo al minuto del décimo tercer round. Una feroz derecha de Ali hizo volar el protector bucal fuera del ring, obligando a Fraser a pelear dos minutos interminables, ya que el reglamento de aquella oportunidad no permitía reponerlo hasta que terminara la vuelta. En el asalto 14, Fraser estaba prácticamente ciego y sin energías. Ali, agotado y maltrecho, era una batalla de guerreros por el honor herido. Tocó la campana, los dos llegaron dificultosamente a sus rincones. Eddie Fudge, entrenador de Joey Fraser, paró la pelea. No, jefe, no la pare, le suplicó Fraser. Todo terminó, Joe. Nadie olvidará lo que hiciste aquí hoy. Y le indicó al árbitro Carlos Padilla el final. Lo que no sabía Fudge era que en el otro rincón Ali le había pedido a D'Angelo Dandy no seguir. No puedo más, dijo. No soporto más. Sáqueme los guantes. El periodista y biógrafo de Ali, Thomas Hauser, confirmó esta historia. Luego de la pelea, Ali dijo, fue lo más cercano que estuve de morir. Lo diré al mundo ahora mismo, Joey Fraser, sacaste lo mejor de mí. Que Dios te bendiga. Es posible que usted hoy pueda entender las palabras y el sentir de estos dos boxeadores avesados. ¿Por qué digo esto? Porque la prueba y la tentación por la que estás hoy luchando también puede agotarte. Y tengas la tentación, la tentación de tirar la toalla, hermano. Déjame que te diga esta palabra. Resistí. Mantenete firme. Porque esta es una lucha y estás a punto de ganar. Tan solo un round más y el combate será tuyo. Dice Santiago 1.2 en la versión traducción viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Merece la pena. Aguantá, hermano mío. Resistí. El Señor enviará la asistencia de su Santo Espíritu para que hoy también puedas salir victorioso. Querido hermano, que el Señor hoy te bendiga. Y tengas un precioso día. Chao. Hasta luego. Chao.